muy buenas tardes amigos de youtube bienvenidos a este vídeo el cual será muy rápido y será más que nada unos consejos de diagnóstico no va a ser práctico va a ser más que nada una pequeña charla de unos minutos para orientarlos respecto a un diagnóstico muy específico que quiero mostrarles entonces les paso este consejo para que si es su caso estén al pendiente y sepan por dónde ir miren ahí está la camioneta con el aire acondicionado apagado obviamente ustedes no van a percibir muy bien la vibración se percibe mucho más en persona pero les voy a mostrar esta toma donde se ve perfectamente el volante y parte de el selector de velocidades de la transmisión que eso sí se ve como vibra aquí está apagado el aire acondicionado déjenme encenderlo y vamos a ver qué pasa ahí está ya lo encendí esperamos unos segundos y ahí está la vibración ahí está se aprecia en la palanca y en el volante sé que hace unos segundos no pudieron apreciar bien la vibración así que traje este vaso de agua para que y ahora sí apreciamos que la vibración es bastante considerable aquí tenemos el aire acondicionado apagado ahí está y vean el agua es muy leve lo que se mueve vamos a encenderlo y ahora vamos a observar y ahí entra la vibración miren eso podemos ver como la superficie del agua está vibrando considerablemente más al iniciar al encender el aire acondicionado ahí está vamos a apagarlo de nuevo y vamos a ver como esa vibración desaparece casi en su totalidad ahí ya está disminuyendo ahora que apagamos el aire acondicionado y después de unos segundos podemos ver como va aminorando hasta detenerse ahí está ahí está aproximadamente unos 30 segundos después de apagar el aire acondicionado la vibración disminuye entonces esta camioneta ya está diagnosticada no les voy a mostrar el proceso completo porque va a ser un vídeo muy largo hay que ser pero cuando tengan este problema de vibración al encender el aire acondicionado de hecho lo voy a apagar porque la vibración es tanta que de hecho emite un ruido el motor antes de que verifiquen si es el compresor del aire acondicionado que obviamente es una de las opciones y es la más cara y la que lleva más trabajo pero antes de que pregunten si es esto fíjense primero en las bases de motor es algo que muchas veces no tomamos en cuenta y menos vamos a pensar que están relacionadas con el aire acondicionado pero si de hecho en esta camioneta ese fue el detalle que hay dos bases de motor que realmente ya están vencidas como sabemos por dentro tienen una pieza de hule que es lo que ayuda a distribuir el peso y las vibraciones para que no se sientan en el habitáculo del vehículo y en este caso pues si ya están dañadas entonces vamos a proceder a cambiarlos y eso es todo por ahora señores yo los dejo espero que este consejo les haya servido y comentenme si les sirvió si no les sirvió y si pudieron resolver el problema y si lo resolvieron de una manera diferente y no era la base del motor también adelante pueden comentarlo yo los veo en un próximo video saben que cualquier duda en la sección correspondiente nos vemos pronto señores cambio y fuera y y Gracias por ver el video.